Oye, papá, creo que saldré a caminar antes de dormir. Pero, Marcy, ¿no tienes una presentación esta noche? Ah, ya entendí, es lenguaje de colchón inflable. ¿Vas a dar un concierto esta noche? ¿En el anfiteatro fantasma? ¿Un concierto? ¡Qué bueno que tus amigos lo recordaron! Gracias, Jake. ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¿Escuchaste un sonido de risa realmente tonta? Sí. Tengo una buena risa. Boletos. Hora de pasar desapercibido. Oye, ¿qué tienes ahí, Manny? ¡Hola, cementerio con una hamburguesa! ¡No lo haces muy bien, mi amor! Yo ni siquiera he comenzado. Yo ni siquiera he comenzado. Danza sutil. Tú y yo en danza sutil. Sé que hay unos chicos rudos y otros no. Más contigo es que quiero danza sutil. Tú y yo en danza sutil. Yo contigo en danza sutil. ¿Por qué no intentar los pasos? Se te mostraré tú y yo en danza sutil. ¡Oye, Penny Baker! Nada de grabaciones ilegales. Si no eres de la familia, ¡fuera! Solo ignórame. Papá, estás arruinando el show. Ella es mi hija. Estoy muy orgulloso de mi hija Punk. Yo la creé. ¡Siéntate, amigo! Sí, arruinas el momento. Estoy explicando mi parte en todo esto. Ah, eso es terrible. ¡Boo, qué horror! ¡Sí! ¡Boo! ¡Apesta! Tranquila, nena. Controlaré a las masas. ¡Hola, soy yo, Honson! Me alegrará responder sus tontas preguntas. ¿Pueden creer que Marceline tenga un papá tan decadente? Escuché que el tipo come hasta fantasmas. Así como nosotros. ¿Qué? ¿En serio? Claro, sí, a veces. ¡Bájate costal de piel! Ok, ok, tranquilo, amigo. No me obligues a ir por ti. Dime qué harás. ¿Comerte mis papas? ¡Mi bajo! Vamos, el ectoplasma se quita fácil. ¡No! Tú lo arruinas todo. ¡Mapi loco! ¡Uno martillo! ¡Ya, ataquen, amigos! Papá, deja de jugar. Solo me estoy divirtiendo. Vamos, papá. ¡Pelea! No puede. Mentita bloqueó sus poderes. ¿Qué? ¡Te agredieron! Mejor libéralo, Mentita. De acuerdo, de acuerdo. Chicle. Ay, ups, fui malo. ¿Qué haces? Los vampiros no pueden lastimar a los fantasmas. Cielos. Es turno de fin. Buenas noches, colina hamburguesa. No habrá canción extra.